Uno siempre está escuchando a los sacerdotes católicos, desde el Papa hacia abajo en sus púlpitos, a los pastores protestantes de todo tipo, blandiéndonos sus Biblias en la cara en cualquier paseo público, decir que la familia cristiana es lo principal, que el cristianismo nace en la familia. Y se asignan el derecho a darnos consejos, a darnos guías y mandamientos acerca de cómo debemos formar familias y criarlas. Déjenme leerle algo. He venido a separar al hombre de su padre, y la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos serán los de su casa. Mateo 10.34, Palabras de Jesús. Un discípulo de Jesús dijo, te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado, mire para atrás, es apto para el reino de Dios, o sea, sígueme y deja tu casa sin que lo sepan. Lucas 9.61.62 Otro discípulo dijo, Señor, permíteme sepultar a mi padre. Jesús dijo, sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Mateo 8.21.22, esta última frase además no tiene sentido, nunca se ha visto a muertos sepultando a muertos, pero en definitiva ninguna de esas frases y enseñanzas de Jesús nos indica que él era hombre de familia, de hecho no se casó, de hecho no tuvo hijos, de hecho no trató bien ni a su madre ni a sus hermanas, es cosa de leer el Evangelio, de tal manera de que yo le diría a todos estos sacerdotes y a estos pastores, si son cristianos, pues lo que deben hacer no es hablar a favor de la familia, sino al revés, tratar de eliminarlas como hace Jesús. Si hablan a favor de la familia, no son cristianos, porque lo están desmintiendo. Y Jesús es Dios, ustedes no pueden desmentirlo. Si son amantes de la familia, no son cristianos. Y si son cristianos, no pueden amar a las familias. Lo otro es tergiversación.